Hola, hola, buenas, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día. Hoy os traigo un unboxing y review de una tarjeta de expansión con licencia oficial Xbox para las consolas Series SX de la marca Western Digital, el modelo Black C50. Lo vemos después de la presentación del producto. Bueno, ya hemos visto la presentación del producto. Vamos a empezar con el unboxing. Esta tarjeta de expansión está ahora mismo en Amazon a un precio de derribo con la oferta de primavera. Su precio actualmente es de 121,99 euros. La verdad que es un precio realmente, realmente bueno para el precio normal de esta de esta tarjeta que tiene un descuento ahora bastante importante. En la descripción del vídeo dejaré un enlace de afiliados por si alguien está interesado. Lo podéis conseguir desde allí y estáis ayudando al canal. Vamos a empezar con el unboxing. Vemos aquí la marca Western Digital. Es la del formato de un TKB. Existe otra con 512 GB que también está de oferta y más baratita. Nos está comentando aquí que viene con cinco años de garantía. Es el modelo Black C50. Vemos una fotografía de lo que es la tarjeta en alto relieve y en brillo. Vemos el ceguito de cómo es un producto con licencia oficial Xbox. Nos está hablando aquí también del Xbox Game Pass. Vemos aquí algunas especificaciones más que nos trae. Por este 12 igual nos está diciendo el modelo WD Black C50. Por arriba nada más que el soporte para engancharlo. Por aquí nos está diciendo que está diseñado para las consolas Xbox Series X y S. Vemos aquí también el contenido que es lo que nos trae. Vemos aquí un pequeño detalle de cómo se conecta a la consola. algunos datos más del fabricante o que hemos comentado. Cinco años de garantía y el constructor Western Digital. Vamos a abrirla a ver cómo viene por dentro. Vamos a quitar el precinto. Ya lo tenemos quitado. Lo primero que vemos que trae un código para un mes gratis de Xbox Game Pass. Un detalle que se agradece. Vemos aquí una guía rápida. Es instalarlo fácil y las recomendaciones que nos hacen que hagamos. Un manual multilinguaje tipo acordeón para todo el tema de la garantía. Y ya tenemos aquí la tarjetita. la tarjetita. Vemos que es muy muy pequeñita. Y tenemos para protegerla. La verdad que es realmente pequeña. Viene aquí con el logo de Xbox. Pesa muy poco, tan solo 25 gramos y tiene un tamaño de 55,6 milímetros por 31,6 de ancho y un grosor de tan solo 7,7 milímetros. Vemos aquí en el lateral que nos está ya comentando que es de un Tegabyte. Vemos la marca y el modelo. El Blacks. Es muy pequeña. Tenemos aquí por si queremos colgarla en cualquier lado y algo para que no se nos se nos pierda. La capacidad útil que se nos queda es de tan solo 919 GB en que nos lo venden como 1 GB. Pero perdemos por lo menos un par de juegos. Perdemos de instalarlo. Es como hemos comentado. Viene con la tecnología Xbox Velocity. Simplemente tendremos que conectarla en nuestra Xbox. Así de fácil. Ahora nos veremos. Y es una tarjeta con licencia oficial de Xbox que vamos a ganar bastante almacenamiento. Bueno, yo la he comprado para la consola Xbox Series S, que es una de las pegas más grandes que tiene es su capacidad. Y con esto la verdad que la pondremos y haremos bastante más versátil. Esta pequeña gran consola. Esto es simplemente tenemos que conectarla, conectarla en la parte trasera como estamos abriendo aquí para conectarla. Simplemente tenemos que introducirla. Y listo. Splunk and Play. Una vez que lo tengamos conectado a la corriente, por primera vez nos va a pedir que la formateemos y la utilizaremos ya como nuestro almacenamiento principal. Y ahora sí, vamos a pasar a probarla, a ver qué tal funciona. Pasaremos algún juego de la consola a la tarjeta y de la tarjeta a la consola a ver qué duración tiene. Vamos a pasar a probarla. Bueno, ya estamos viendo la interfaz de la Xbox Series S. Nos vamos a configuración. Nos vamos a sistema. Dentro de sistema nos vamos a dispositivo de almacenamiento. Ya tenemos aquí la tarjeta de expansión que hemos puesto. Como hemos comentado, nos quedan libres de un GB que nos venden. Nos quedan libres 919,90 GB, cerca de 920 GB. Vamos a cambiar la ubicación de instalaciones. Para los juegos optimizados vamos a poner la tarjeta de expansión. Juegos compatibles con versiones anteriores también vamos a ponerla. Y las aplicaciones también las pondremos como estamos viendo aquí en lo que es la tarjeta de expansión. Vamos ahora a cambiar un juego. Un juego para que veáis la velocidad que tiene esta tarjeta, que es igual prácticamente que el almacenamiento en general. Vamos a ver el contenido. Vemos los juegos que tenemos ahora descargados. Vamos a atrás. Vamos a cambiar. Vamos a mover o copiar. Vamos a marcar este del príncipe de Persia, que son cerca de 25 GB, como estamos viendo aquí. Lo marcamos. Le damos a copiar seleccionado. Le damos copiar a la expansión interna. Vemos que ya se está copiando. Mientras que se copia os voy a robar 20 segundos. 20 segundos para pedir una suscripción. Una suscripción para un canal pequeño como el mío ayuda muchísimo. La suscripción es gratis, no te cuesta nada. No te olvides de darle a la campanita para que te avisen de todos los vídeos que voy subiendo. Muchas gracias por suscribirte y continuamos con la review. Estamos viendo que prácticamente va a tardar lo que son 20 segundos en copiar el juego. Ya la ha copiado, como estamos viendo aquí. Si nos vamos aquí al almacenamiento, vemos que ya lo tenemos en la tarjeta de expansión. Vemos que ha tardado prácticamente nada. Igualmente podemos pasar juegos de la tarjeta de expansión a la memoria interna de la consola. Si nos vamos aquí a juegos, veremos que se reproducen perfectamente. Se está cargando como estamos viendo ahí. Vemos que ya está aquí el juego y ahora sí, pasamos a las conclusiones finales de esta tarjeta de expansión para la consola Xbox Series S. Bueno, antes de pasar a las conclusiones finales, una cosita que nos ha comentado. Ahora nos está preguntando si esta tarjeta se va a utilizar solo a la consola que tenemos o la podremos utilizar en cualquier otra consola. Yo la voy a poner que la vamos a utilizar en varias consolas porque yo tengo la Xbox Series X también. En que esto siempre lo podremos cambiar cuando queramos. ¿Vale? Y ahora sí, pasamos a las conclusiones finales. Bueno, ya hemos visto el funcionamiento de esta tarjeta de expansión con licencia oficial de Xbox para la Series S y X. De la marca Western Digital, el modelo Black C50. La verdad que ha funcionado correctamente con la misma velocidad que la memoria interna SSD de la consola. Lleva, como hemos comentado, la tecnología Xbox Velocity. Y ha sido muy fácil de instalar, nada más que ponerla y, como hemos visto, seguir algunos pasos que han sido muy sencillos. Para mí, el principal defecto de esta tarjeta es su precio, que aún así, comprando la de oferta, como me ha costado 1.121,99€, es un precio súper elevado. Lo veo en un hándicap muy, muy grande. Si es verdad que es un accesorio casi imprescindible y, sobre todo, si jugamos a juegos optimizados para nuestra consola Xbox Series S, que esta consola, como todos sabemos, uno de sus principales defectos es el almacenamiento, que se queda muy cortito. Nos venden otro Defendo, nos venden como si la tarjeta fuera de 1TB, pero en realidad son 920GB, que nos quitan dos juegos mínimos. Y esto es lo que os puedo comentar de esta tarjeta, de esta tarjeta de expansión de la marca Western Digital, el modelo Black 650. Si os ha gustado este vídeo, darle un fuerte like, suscribiros al canal contra más suscriptores, más posibilidad de traer productos para analizar para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra. ¡Gracias por ver el video!